Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo espero que ustedes estén súper súper bien Bienvenidos a mi canal Yo me llamo Luciana Muñoz, tengo 10 años Y pues sí, como pueden ver, este es mi primer video La verdad es que Me esforcé mucho Haciéndolo, entonces espero que les vaya a gustar Mucho, este video se trata De Mi rutina de mañana o morning routine Pues espero que Les vaya a gustar mucho y Aquí En estos dos laditos Les voy a dejar mis redes sociales para que me vayan a seguir Los quiero mucho, 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 mucho Y nos vemos al final del video Acá lo siguiente que hago es levantarme Y estirarme y Como todo lo que hacen las personas Al levantarse Y después cojo mi teléfono Para Cojo mi teléfono para revisar todo lo que son Mis redes sociales como Instagram, TikTok Whatsapp y ni más ni menos que Youtube Acá me quedo un buen rato hasta que se me da la Hasta que se me da la gana De pararme de la cama Y después me hago Una cola para que el pelo No me esté molestando Hasta que me vaya a ir a bañar Y después empiezo a organizar mi pieza Acá como pueden ver Empiezo a quitar todo lo que está encima de la cama Y organizo el tendido de la cama Acá como pueden ver lo he estado organizando Porque siento que se organiza muchísimo Y después pongo la cobija Así super hiper bien organizada Y después la almohada La almohada siento que se desorganiza Está muy feo Entonces pues Se me dificulta mucho Organizarla Pero bueno Acá empiezo a doblar mi cortina Pero se me está dificultando mucho Por lo que la cortina es muy delgada Y no soy tan buena doblando La verdad es que se me dificulta bastante Porque siempre siento eso Que no soy tan buena doblando Pero pues bueno Y después abro mi cortina Abro mi ventana Para que le entre un poquitito de aire A mi cuarto Y después empiezo a buscar mi ropa Para irme a bañar Lo primero que encontré Fue este chadorcito Que la verdad Me parece super hiper cómodo Y muy lindo Y después empiezo a buscar las camisetas Que esto sí se me dificultó Porque no tenía nada planeado Para ponerme Pero pues bueno Acá me parece que ya había encontrado algo Encontré esta blusita negrita de tiritas Que la verdad Me parece super hiper cómoda Y muy linda Y después también encontré Esta camisetica transparente Porque la camisetica de tiritas Me la voy a poner abajo de esa Transparente Y pues listo Esta sería mi ropa La verdad me parece super hiper cómoda Y la verdad muy linda Y acá empiezo a buscar mis zapatos La verdad Es que los zapatos se me dificulta bastante Pero esta vez no se me dificultó tanto Y me puse estos Converse blancos Y después me voy a bañar Estos son los productos que utilizo en el baño Utilizo este shampoo Este exfoliante para cuerpo Este aceitito Y este jabón líquido Después de salirme del baño Utilizo estos productitos para la cara Utilizo esa agua de rosas Y me la parso en toda la cara Y obvio Después me pongo Este serum de aloe vera Que me parece que El aloe vera tiene unas propiedades Super hiper buenas Para la piel Me lo pongo por toda la cara Y me los parso Porque siento que me deja la piel Super hiper bonita Y hidratada Y así fue como quedé con la ropa que me puse La verdad me parece que quedé super hiper cómoda Y muy bonita Vean como quedaron los zapatos La verdad me parece que es una ropa super hiper sencillita Pero muy bonita Y después me peino mi cabello Y me pongo un accesorio La verdad es que los accesorios en el cabello A mi no me pueden faltar Porque siento que me veo super hiper sencillita Sin accesorios en el cabello Pero pues bueno Acá en este me voy a poner Una balaquita con un moñito al lado Que me parece super hiper bonita Y muy sencillita Y después me pongo mis accesorios Acá les estoy mostrando Todo lo que son las manillitas Los aritos Y más accesorios que tengo Primero lo que voy a hacer Es ponerme manillitas Me voy a poner esta manillita Y esta Acá como pueden ver Miren como me queda La verdad me parece que me queda Super hiper linda Y pues así es como quedo Con las dos manillitas Que me acabo de poner Y después me pongo los aretitos Que me voy a poner estos rojos Que siento que me quedan Super hiper lindos La verdad es que Estos no me los ponía Hace mucho tiempo Pero pueden ver Acá lo que hago Son ponérmelos Y me pongo el topito Igual que del otro lado Me pongo el arete Y después el topito Acá como pueden ver Quede muy linda Con los dos aretitos Y después Sigo con los collares Que la verdad Estos son dos mis collares Que en este momento Me voy a poner dos Me voy a poner Este collarín Y esta cadenita De plata Primero me voy a poner El collarín Como pueden ver Tiene un dijecito De ángel Que me parece Super hiper lindo Y muy tierno Acá me los estoy poniendo La verdad es que Se me dificulta mucho Pero ponlo Acá Después Me pongo la cadenita Que como pueden ver Es así Me parece super hiper linda Y esta Si no se me dificulta Tanto Pero pues bueno Así es como quedo La verdad me parece Que queda super hiper linda Me pongo Pestañina Me la pongo En todas las pestañas Porque siento que me Queda super hiper linda Y obvio Después Me pongo Protector solar En barra Para la cara Y me lo esparzo Por todo el rostro Y obvio Después Me pongo Sombritas Me lo pongo En el lagrimal Porque siento que le da Mucho brillante Y después Me pongo Un poquitito De labial Rosita Y ya Bueno chicos Espero que les haya Encantado este video A mi me fascinó Porque pues Es mi primer video Y estoy muy emocionada Bueno Espero que les haya Espero que les haya Gustado mucho Y bye